3 tips para mantener tu sistema inmunológico fuerte Ante la pandemia por coronavirus, COVID-19 y ante cualquier riesgo de enfermedad contagiada por un virus, es importante mantener el sistema inmunológico fuerte, pues eso marcará también una pauta en la forma en que el cuerpo enfrenta el riesgo. Es por ello que aquí compartimos algunas maneras de estar mejor. Una de las formas en que puedes estimular tu sistema inmunológico es haciendo ejercicio, pues provoca que una mejor circulación sanguínea proporcione una buena oxigenación en el cuerpo. Además, es un gran aliado para reducir los niveles de estrés y ansiedad que provocan que se reduzcan las defensas en el cuerpo. Una gran forma de cuidar tu cuerpo es la alimentación, pues mientras más productos naturales como frutas, verduras y cereales consumas con frecuencia, más aportes de vitaminas naturales y grasas buenas tendrás en el cuerpo. Recuerda que la comida es la mejor medicina para prevenir una enfermedad. El sueño es fundamental para mantener tu sistema inmunológico fuerte, pues durante las horas de descanso es que recuperas y permites el fortalecimiento desde tus células. Al contrario, si no descansas, eres propenso a contraer enfermedades con más facilidad. En una situación como la actual, y siempre, es fundamental cuidar lo que comes y la forma en cómo vives para que tu cuerpo tenga las herramientas suficientes para defenderse ante cualquier agente externo. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.